bienvenido colega al canal del nota siéntate acóplate y ponte cómodo colega que estás en tu casa hoy tenemos el chicago pro y la categoría open con una sorpresa de mofoda vamos a ello pero antes ya sabes suscríbete porque el canal del nota mola y no lo digo yo lo dice nota hola comenzamos por el cuarto puesto de la categoría open con un culturista que me ha gustado muchísimo que se llama nathan epler y yo lo he visto bastante completo viene de la categoría 212 si este culturista se caracteriza por algo es por mostrar un balance general bastante bueno ha tenido una condición muy buena en el campeonato y además una parte posterior bastante buena donde la espalda ha sido gran protagonista de la noche y se lo ha puesto difícil incluso al tercer puesto que era tim budesheim pero ya os digo me ha gustado mucho el aspecto de la piel no tiene tanto tamaño como los otros y tiene alguna avenida rara pero en líneas generales lo he visto bastante bien a tim budesheim bueno ya os he dicho en otras ocasiones que a mí este tipo de culturista me gusta no es lo más estético no es lo más bonito desde luego no es lo que piden pero tiene muy buena cantidad de músculo lo tiene bien condicionado aquí creo que se ha presentado peor que en el new york pro que por eso os he puesto aquí el vídeo a la derecha y me parece que bueno que es un culturista que siempre está ahí dando guerra no que tiene pues armas como esa cantidad de músculo esa condición esa masividad pero la estética no es un punto de sus fuertes aún así ha quedado tercero en un campeonato pro de este nivel bastante bien lo ha hecho este hombre para no tener la mejor de las estructuras la diferencia respecto al cuarto puesto es por la cantidad de tamaño que tiene ya lo veremos ahora las comparaciones segundo puesto y yo creo que también merecido porque la condición que tenía y la cantidad de músculo que tiene este culturista que se llama blad sujoruco bueno una pasada lo que pasa que al igual que tim budesheim la estética no es uno de sus fuertes pero fran espina ha hecho buen trabajo yo os digo una cosa he visto en otros campeonatos a blad y estaba mucho mucho peor y con una distensión abdominal también bastante considerable hay algunas zonas donde tiene todavía problemas que lo está controlando bastante la distensión abdominal pero el tema del hombro que todavía le queda un poquito de restos de aceite pues eso se nota y en la movilidad escambular está un poquito limitado por eso hay ciertas poses en las que no puede hacer mucho como son las de expansión dorsal de frente y el tríceps tampoco es uno de sus puntos fuertes se presenta junto a mofoda es un tío bastante completo y es normal que le gane pero ya os digo la condición bastante buena el posin ha mejorado mucho pero se nota que le cuesta mucho que está trabajando en ello y que poco a poco se van viendo mejoras lo que pasa que bueno el tema del posin hay que darle todavía muchas vueltas y más entrenamiento de eso se está encargando también fran el ping porque ya sabemos que cuando pilla un culturista es que cualquiera que sea siempre los mejora pasamos al protagonista de la noche a muy foda o mohamed o la madre mía qué físico tiene este chaval no llega al 1 70 y hay poses en las que se ve estupendo se postula a un top 10 del mister olimpia yo creo que sí sí por lo que estoy viendo por ese músculo denso todavía es joven y le queda más separación y más profundidad tiene algún problemilla en el posin como veréis ahora sobre todo en la de doble bíceps de espalda en las que bueno pues se le ve bastante asimétrico y que todavía no está clavando bien la pose pero esa cintura esa densidad y la redondez de sus músculos va a hacer que sea un culturista bastante peligroso para un line up una cosa que no me ha gustado no sé si ha sido por la iluminación o por lo que sea pero el tinte no lo veo todavía al cien por cien rematado y otros dos detalles ha sido el abdomen donde no lo controlaba muy bien en algunas poses y también la condición que ha podido estar un pelín mejor pero vamos en líneas generales el mejor vamos a empezar con la ronda de comparativas y aquí tenemos a nathan epler que se le ve pues el más pequeñito de los cuatro tenemos a tim bude same que sí es el más tosco pero con las piernas puede ser de las mejores piernas que haya aunque blad ha mejorado mucho la profundidad y la definición de los cortes pero la estética la masividad y también la densidad aquí muy foda es el vamos el puto amos no tengo que decir me encanta esta pose de relajado de frente ya tiene una declaración de intenciones acojonante pasamos a doble bíceps sin doble bíceps pues tampoco tenemos ninguna duda porque la profundidad que tiene aquí nuestro colega foda es muy buena tiene un cuadriceps un poquito raro aquí vale y unas estiraciones también altas en el basto interno se suele ladear mucho y esto a veces pues no le conviene bastante luego aquí tim bude same por la cintura y el que tenga el dorsal alto le empeora bastante aquí blad en este caso intenta controlar lo que puede la zona media pero es muy tosca es muy grande y es una dilatación abdominal considerable pero aún así intenta controlarla como puede que pasa que al echar el glúteo hacia atrás pues hace que se le vea todavía las piernas más cortas de las que verdaderamente tiene que simplemente cosas del post y luego una pose general muy bien la de nathan pero que en cuestión de tamaño queda por detrás de los otros tres ante perfil es que yo tampoco tengo dudas porque veo esa redondez y digo madre mía que lo que bien se le ve el pecho y balance general también tiene porque la armonía en esta pose tanto de la parte superior la parte inferior y qué buena pose o sea felicito aquí amo foda por el buen posin que está haciendo aquí que me parece buenísimo no sé si está apretando un poquito los isquios normalmente se suelen dejar relajados pero le queda bastante bien blad aquí se le nota brutal también con un hombro que bueno que hace ese efecto raro del aceite que le queda ahí de los restos de que se haya aplicado hace tiempo no luego nathan una pose bien vamos a decir pues bueno más quisiera tener yo esta pose pero en tamaño muy por detrás del resto aunque tim budeskin y pues bueno estéticamente no es tampoco muy allá pero en la pierna cuidado que le da un repasito de perfil a casi todos prácticamente esto se puede decir que en foda también tienen menos tamaño aquí de perfil pero el perfil de tim es brutal en lo que a piernas se refiere vamos el de black también muy bien que no lo desestimo para nada porque tiene gran tamaño y el glúteo muy rajado en el doble bíceps de espalda fijaos el más pequeñín y el que más guerra puede dar porque los isquios el glúteo y la espalda general buenísima aquí blad el tema del posing y del hombro que lo vemos ahí un hombro bastante blando le hace a muchísimo lo que es la pose aparte que hace una curvatura muy fea donde saca demasiado el trapecio son cosas de cada uno no pero blad todavía tiene que luchar con lo que es su físico su estructura y sus taras que son algunas es un físico complicado a pesar de que tiene gran tamaño gran masa muscular pero tiene ciertas complejidades a la hora de competir foda no me gusta nada como la posa posa tremendamente asimétrica como estamos viendo aquí un trapecio demasiado más alto no es que tenga una simetría es que en la posa mal lo podemos ver aquí donde está una escápula y donde está otra al igual que un codo y donde está otro tienen un desbalance en esta pose y espero que lo corrijan pronto porque estas esos vicios casi siempre se suelen quedar para mucho tiempo si no se corrigen y luego una pose muy fea para para tim buderheim es esta y si tengo que decir que una pose fea de cojones para él es esta porque el glúteo se lo ve tremendamente grande en la espalda tío los dorsales los redondos muy muy pequeños ahí con la gran masa muscular que desprende este hombre tanto de perfil como de frente ojo de espaldas tío no no me gusta nada en expansión dorsal de espaldas menos mal que la cosa mejora un poco aunque tenemos otra vez el gran problema de mufoda que ya no sólo es la altura sino también que rota más un lado que otro y es un problema como digo porque esto estos vicios como no se corrijan a tiempo se arrastran incluso casi toda una carrera me gusta mucho nathan la parte inferior es por detrás creo que la mejor de todas aunque la de blat el tamaño que tiene es una locura pero una una locura por detrás la de budes gem igual lo que pasa que esta calidad que vemos aquí es como es un poquito así asa pues no deja de ver bien los detalles no pero cuando todos tienen buena parte posterior aquí tengo que decir que si veo un poquito más flojo a foda pero bueno tenemos un buen glúteo una espalda muy en uve pero muy mal posada y lo que había dicho de la condición con esos pliegues que aquí por ejemplo tiene otros pliegues black que le quedaba pues está rematar un poquillo pero teniendo esa cantidad de tamaño al igual que pude skin es complicado controlarlo y más sobre todo si estás compitiendo en varios campeonatos seguidos como el caso de team pero aquí black se puede postular claramente como ganador de esta pose y nazan me gusta muchísimo aquí me ha decepcionado me ha decepcionado con lo bajo en la con lo buen físico que tienen lo mal que me posa la espalda cago en la leche que buena pose está de foda bestial así os lo digo muy buena también la de blad que es muy grande muy bestia un poquito más tosco lo que si vemos que aquí tiene ciertos problemillas con la parrilla abdominal ya que bueno como hemos dicho tenía una dilatación luego el detalle de los hombros le cuesta todavía tenerlos un poquito más profundos aquí pude skin no me gusta tampoco mucho que digamos aunque todavía ahí se salva por la pierna y la cantidad de músculo que tiene el pectoral lo vemos poco definido no tanto así como nazan pero nazan poder que hay una diferencia de tamaño bastante considerable lo que pasa que veo yo esta pose de fuda y es que se me van no se me quitan los ojos de fuda hace una salvajada de pose buenísima esta expansión dorsal os digo algo no veo muchas buenas poses de tríceps especialmente aquí la de foda destaca mucho al igual que la de nazan nazan tiene como hemos dicho un físico bastante bueno y balanceado aquí blad muy embarañado ese tríceps y al igual que el de team no me gusta nada como como están posando ni en el culturismo en general os digo que hay últimamente buenas poses de tríceps muy poquitas se salvan tengo tengo que decir que rubiel mosquera y la de nick walker también muy buena la de tríceps en abdominales y piernas pues sí sí se puede decir que también hay buen dominio de foda aunque blad incluso con la dilatación abdominal vemos hay unos pedazos de tacos abdominales buenísimos y con una pierna bastante bestia por lo tanto no queda mal también blad a pesar de que tiene también esa cinturota lo que pasa que como estáis viendo pues a veces se le va ese abdomen y pone la mano para esconder un poquito esa pancita pasamos abdominales y piernas señores y en abdominales y piernas yo os quiero enseñar una cosa en abdominales y piernas a mí me queda flipado también muy buena zona media la de foda pero pero hay matices y lo primero buen detalle aquí de blad que esconde bastante bien lo que es la cintura y su dilatación la controla con buenos tacos abdominales foda tiene una cosa que a mí estoy viendo muchísimo en muchísimos culturistas que también se nota a team incluso a nazan que debería tener también mejor zona media pero creo que es la peor junto a la de team que no se nota la línea alba o la línea central del tracto abdominal es algo que no se le notan a muchos culturistas o que hay muchos culturistas que bueno que se caracterizan por eso básicamente lo que estoy viendo en los campeonatos foda tiene tanto la zona de los oblicuos intercostales muy pronunciada la cintura muy pequeña y una muy muy buena densidad de pierna por lo tanto es que no no hay lugar a dudas que aquí se ventila aquí y foda a todos pasando a la de más muscular vaya pedazos de poses tenemos aquí y es que muy heavy lo que veo yo aquí timbo de skin buenísima pose muy denso pero no tiene tanta separación en cambio vemos aquí masividad en foda es masivo denso y estético y que se le vea más grande que a blad son palabras mayores porque este tío es un buen vigardo aquí blad una cosa que me gusta muchísimo tengo que señalar es la profundidad que tiene en el cuadriceps que es muy buena incluso está controlando el abdomen de una manera que no sabéis ni ni cómo lo está haciendo lo que pasa que le penaliza muchísimo ese aceite sobrante de otras ocasiones es si ha utilizado y que da rabia no porque luego te emborrona muchísimo lo que es la separación del hombro y foda es que es una pasada de trabajo es impresionante lo que muestra este culturista que potencial tiene y aquí si se da un poquito más ahí la línea alba como a ti mira mira ahí está sí señor menos menos mal ya manca ya un poquito la boca como resumen final a mí me parece que es muy justa la puntuación que el tercer puesto de timbo de skin por el tamaño por la calidad que tiene pues yo lo veo justo ya que nazan está un poquito por detrás en esa cantidad de músculo no luego blad para mí no tenía ninguna oportunidad ninguna frente a foda ya que aunque haya mejorado y tenga un nivel brutal pero foda es un físico muy completo y muy difícil de batir que no tiene esas taras que tiene blad y si necesitas algo de suplementación deportiva vete a más músculo punto com pon mi código el nota que te hará un descuento a mí me darán una comisión y me ayudarás tío a ganarme la vida no tengo tropecientos mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en eeuu tampoco soy un adonis sólo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo